Cerca de un centenar de empleados del Ayuntamiento de Paracho se manifestaron por las anomalías que se impiden continuar el desarrollo de las labores. A través de redes sociales, los empleados inconformes compartieron parte de la insatisfacción, la cual determinó que cerca de las 13 horas, los empleados municipales tomaron a la presidencia municipal en demanda del pago de tres meses de sueldo. Además, piden el pago de primas vacacionales de tres años a guinaldos y vacaciones que no les han sido otorgadas. Los manifestantes señalaron que no han tenido respuesta a sus peticiones por parte del alcalde José Ascensión Cáceres.